2 1 Me rompió la boca No No No, me lo busqué todo volando ¿Te hago? No En 2 de video lo sé Mi copeta le pego 50 y 30 30 Me rompió la boca con la lever, bro 43 Me pego 160 ¿Saben por qué me morí? WTF WTF